En los últimos años han estado ocurriendo cambios drásticos en las zonas donde se cultiva café en América Latina, una región que produce el 60% del café que se consume en el mundo. La producción de café en la región siempre ha pasado por periodos de expansión y contracción, en parte por la oferta y la demanda del mercado, pero también por acontecimientos climáticos, brotes de plagas y enfermedades, así como la volatilidad de los precios. Pero en los últimos 20 años estas presiones han sido cada vez más evidentes. Una de las principales razones fue el fin del Pacto Mundial del Café, un acuerdo que firmaban distintos países cada cierto tiempo con el fin de negociar los precios del grano y que protegía a los productores de los vaivenes del mercado. El Pacto Mundial del Café funcionó relativamente bien como entre los años 60 del siglo pasado y 1989 cuando Estados Unidos decide retirarse del Pacto Mundial del Café y como era en ese momento el consumidor más grande del producto, pues básicamente eso trastorna el mercado mundial de una manera enorme. Si en el Pacto de por Medio los productores deciden vender todo el café que tenían, lo que hace que su precio se vaya al piso. En los años 90 y sobre todo en el siglo XXI, a los bajos precios del café se suman la llegada del cambio climático, las plagas y las enfermedades. Estos cambios también hicieron que varias personas dedicadas al cultivo del café y a la investigación empezaron a estudiar sus efectos en el paisaje. Ese fue el caso del agroecóloga Vivian Valencia, quien trabajó durante muchos años en la zona cafetalera de Chiapas en el sureste de México. Después de más de 10 años trabajando en esta zona he visto muchos cambios a lo largo de los años, cambios que me preocupan, me preocupan tanto por los bosques, por la biodiversidad, pero en sí también por los productores y sus medios de vida. Gracias a un apoyo de la universidad en donde trabaja actualmente en Holanda, Valencia logró llevar a cabo un taller en febrero del 2020 que congregó a personas de la ciencia y la investigación, pero también a productores y organizaciones de campesinos para caracterizar esos cambios y definir hasta qué punto eran comunes en toda la región. Lo que quisimos hacer era armar un rompecabezas, por decirlo así, el rompecabezas de qué sucede en América Latina en cuanto al café. Estamos viendo que los precios del café, bueno, son volátiles, siempre suben y bajen, pero en verdad en los últimos años han estado en declive. Está el problema de cambio climático que afecta a muchas zonas cafetaleras y encima de eso el problema de la arroya, una plaga que afecta al café y que en los últimos años ha devastado muchas zonas. Los resultados de ese encuentro, sumado a una extensa revisión de literatura científica, fueron publicados en la revista Agronomy for Sustainable Development y revelan que las zonas cafetaleras de América Latina están experimentando cambios importantes cuyas consecuencias aún son difíciles de dimensionar. En el artículo, el grupo identifica que hay patrones regionales, por ejemplo, el cambio en el uso de suelo, de café a otras actividades como el ganado, la introducción del café robusta en zonas en las que antes no se cultivaba café, la expansión del café en zonas boscosas o la urbanización de los paisajes cafeteros. Para la bióloga colombiana Inge Ambrecht, quien también participó en el encuentro y en el artículo, todos estos cambios son producto de presiones económicas y de políticas públicas que no incluyen una perspectiva sustentable. Son precisamente las políticas públicas y mucho también los estresores, los señales económicas las que están creando cambios en el paisaje de nuestros países en Latinoamérica donde se cultiva el café. La base de esas tensiones económicas es la disyuntiva entre producir y exportar más café y, por otro lado, mantener la salud de los ecosistemas. Para Andrés Gull, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, quien no participó en el artículo, el desafío está en terminar con la inequidad en la distribución de las ganancias. La cadena de mercadeo del café, como todas las cadenas de mercadeo de estos productos que llaman commodities, que serían los productos que se producen en países en vías de desarrollo, y que son mayormente consumidos en el primer mundo, pues básicamente hay unas cadenas de mercadeo que son muy inequitativas y donde son los intermediarios los que se quedan con la gran tajada del mercado. En esta disyuntiva entre la producción y el ecosistema, con frecuencia son los campesinos y productores los más afectados. Hay una serie de actores actuando de forma poco coherente. Tal vez tienes actores de sociedad civil tratando de implementar prácticas, ayudar a los productores a mantener su certificación de orgánico, pero después tienes el sector privado trayendo nuevas plantas y nuevos modos de cultivo. Después tienes gobierno trayendo diferentes subsidios. Entonces lo que sucede es que tienes diferentes actores con diferentes estrategias que muchas veces no son congruentes y tienes al productor en el medio tratando de sobrevivir. ¿Qué pasa con los campesinos y caficultores? Que entonces ellos se dedican solo a la producción de café y olvidan otros elementos para su seguridad alimentaria y su canasta familiar. Cuando deberían de estar sembrando otros productos, plátano, yunca, frutales, cantidad de cosas que existían con el café, ya no lo hacen porque simplemente se quiere vender el grano e ir y comprar en el granero las otras cosas que hacen falta. Por lo tanto, eso también afecta la seguridad alimentaria. Si estuviera mejor distribuido ese ingreso, pues los productores podrían llevar una vida digna. Destruir el medio ambiente, la mayoría de ellos no lo están pensando en eso, sino básicamente lo que están tratando de buscar es cómo satisfacer sus necesidades básicas. Y no necesariamente es fácil conservar el medio ambiente con un estómago vacío. A pesar de que las soluciones tendrían que variar de país a país, los especialistas destacan que es justamente la comprensión de estos patrones lo que puede ayudar a hacer intervenciones mucho más sustentables desde la ciencia, las comunidades de productores y las políticas públicas. Las políticas de comercio y las políticas hacia, por ejemplo, proteger el medio ambiente, la biodiversidad, también pueden ser oportunidades para mejorar hacia una producción de café sostenible, no tan competitiva en el sentido de producir mucho, 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 no importa cómo, sino producir racional lo que se consume en el mundo de una manera bien amigable que conserve los paisajes y la biodiversidad. Para lograrlo, dice Andrés Gull, es necesario ampliar el concepto de sustentabilidad y que la producción del café esté basada en la sustentabilidad ecológica, pero también en la económica y social. Dejar de pensar en un esquema de la producción cafetera como negocio a pensarlo como una estrategia de vida, por llamarlo de alguna manera. De acuerdo con las especialistas, de no empezar a pensar y practicar mejores formas de producir café en nuestra región, el riesgo para el cultivo, para los productores y para los consumidores será cada vez más alto.